Hola, soy Daniela Alexandrino, corresponsal de CNN en Español en Puerto Rico. Anoche en la ciudad de Miami, Florida, se llevó a cabo la preliminar de uno de los concursos de belleza más esperado por muchos puertorriqueños, el Miss Universo. Según trascendió la candidata de Puerto Rico, Gabriela Berríos, quien no contaba con el respaldo de muchos expertos en certámenes de belleza, se lució sobre el escenario. La última vez que una boricua se ganó la corona universal fue en el 2006 con el triunfo de la ahora actriz y presentadora Zuleika Rivera. La final del Miss Universo está votada para este domingo, así que le deseamos muchísima suerte a Gabriela Berríos. En otras informaciones, el representante nuevo progresista José Enrique Quiquito Meléndez radicó en la tarde del miércoles una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental contra el actual Secretario de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres Díaz, para que se investiguen todas las transacciones millonarias que se han realizado a favor del señor Agustín Crespo Rivera, sus familiares y su empresa. Educon Management, quien según trascendió en los medios noticiosos, ha sido un donante activo del Partido Popular Democrático y mantiene lazos estrechos de amistad con el gobernador Alejandro García Padilla y con el actual secretario del DITOV. Y esto es lo que hace Noticia Puerto Rico en un minuto. Recuerda darle me gusta, compartir el video y suscribirte.